Una pantalla táctil permite mediante un toque directo sobre su superficie la entrada de datos y órdenes al dispositivo y también muestra los resultados de estas acciones actuando como periférico de entrada y salida a la vez. Según la tecnología usada hay dos tipos principales, las pantallas capacitivas y las resistivas. Las capacitivas detectan la corriente por lo que cuando se toca con un elemento conductor como el dedo la corriente es atraída, permitiéndole al dispositivo reconocer la ubicación del toque. Sus principales ventajas son su bajo tiempo de respuesta y su resistencia al rayado. Al tener sólo una capa no pierden brillo y generalmente son multitáctiles. Las pantallas resistivas funcionan con varias capas de resistencia por lo que la presión en un punto hace que las capas entren en contacto y se genere corriente para reconocer la posición. Su principal ventaja es que son más económicas, son muy precisas y resisten el agua y el polvo y admiten el uso de objetos como lápices u otros elementos más finos para ejercer presión con más exactitud. Al no poder decir que una sea mejor que la otra, su elección estará dada por el gusto del consumidor.